Nos solicitaron acá en el lugar por un accidente de tránsito, nos hacemos presentes, se contacta que era un masculino y una femenina que circulaban por avenidas Nicolás de Bari de este a oeste. Aparentemente sería un desperfecto mecánico que sufre la moto, el conductor, que sería el masculino, Nicolás Suárez, pierde el control del mismo y caen hacia la cinta asfáltica. Se procede a hacer la evaluación, la atención prehospitalaria, los primeros auxilios, ahora está siendo evaluado por el personal de emergencias médicas 107 para determinar si hace falta el traslado si no se come el doctor. Según su experiencia y el trabajo realizado con la víctima, ¿cuáles serían las lesiones que tiene? El mismo presentaba traumatismo en miembros inferiores y superior izquierdo, como así también en la parte de la cadera, se lo ha inmovilizado y, bueno, como le repito, está siendo atendido por el personal médico para determinar el traslado. La acompañante del joven que está siendo atendido no se viste ninguna herida. No, por ahora la femenina no presentaba ninguna lesión, más que todo el golpe lo llevó el masculino que era el conductor. No, por ahora la femenina no presentaba ninguna herida. No, por ahora la femenina no presentaba ninguna herida.